a ver esto funciona o no funciona esto va o no va chiquelos chiquelicuelos 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 va o no chiquelicuelos chiquelicuelos va o no si si va si va vale 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 pues aloha chavales que tal estáis soy mili vamos a divertirnos un rato con pokemon escarlata estoy aquí ya preparado no se escucha porque no escucho esto hola hola no se porque no se escucha a ver vamos a actualizar esto vale pero si se acaba de escuchar por qué no se escucha el juego me pregunto yo no tengo el audio de esto bien no se escucha el video de la mano Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué me estás contando? Gracias. 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 Es el de tipo agua. ¿No? No lo sé. Tengo que evolucionarlo. Tengo que ir a por la armadura. A ver. Confío en ti. No. Es el otro. Pues voy a hacerte... Hidroariate. Me da igual. Está guapo. Está guapo. Está guapo. Está guapo. Pues este debe ser el de fuego. Porque si ha sido súper eficaz... Hombre. Pues pierde los tonos rojos. ¿No? Vamos a sacar... No. Vamos a ir con esto. Que tengo puntapié. Tengo puntapié. Aunque no es súper eficaz. Aunque no es súper eficaz. ¡Ay, tío! Que soy lucha. Bueno. Danza lluvia. Pues si me haces un danza lluvia... Pues tiro hidroariate. Porque me potencias. Amigo. Me potencias con... Esto. Y ya está. No hay más que hablar. Vale. Aerotrasista. Paco. Paquito. Paco. Ja, ja, ja. ¿Qué tal? ¿Te has sentado la experiencia? Pues me has sentado bien. La verdad. Otra cosa no. Pero este juego la verdad es que está súper bien indicado todo. Vamos a curar para marcarnos. A ver. Llevo tipo fuego. Tipo planta. Tipo lucha. Eh... Llevo tipo dragón. Voy a quitar, yo creo. Quito el Sligu. Y ya lo subiré. Y meto a Flamigo. No sé si me renta meter a Flamigo. Pero bueno. Tengo alguno de nivel más alto, pero... Flamigo es mi Flamigo. Está a nivel 59. Vamos a llevarlo. Tengo Mega... Patada. Vamos a llevárnoslo. Estuvo conmigo desde el principio. Tengo dos de esos... Este... ¡Uf! Un tipo eléctrico. No tengo nada. Vamos a llevar a... A este. Es nivel 49. Está un poco bajo de nivel. Está un poco bajo. Pero este empezó conmigo. Y... Dragloak. Puede estar interesante. Y ya está. No voy a llevar a ninguno más. Es que tipo eléctrico... Aún encima... Tiene el... El Skabar. Que me viene muy bien. Vamos a ir con este equipo. Paumot. Se me ha quedado un poco atrás el nivel. Pero bueno. A ver... Liga Pokémon. ¿Cuántos serán? Cuatro como siempre, ¿no? Sagita. Hola, Milu. Veo que has decidido enfrentarte al duro reto de la Liga Pokémon. Este es el último obstáculo que te separa del rango de campeón. Los combates tienen lugar aquí, en este edificio. Te deseo mucha suerte en tu propósito. Sería un placer para mí que nos volviésemos a encontrar. Sagita. Espero verte prontito. A ver, voy extra leveleado. Es cierto. Pero bueno. No por ello hay que relajarse. ¿Quieres presentarte el examen? Sí. Veamos, Milu. Han salido ocho medallas. Pues... Perfecto, puedes pasar a la entrevista. Vale. A la entrevista. Es un placer para mí contar hoy aquí con tu presencia. Toma asiento, por favor. ¿Y si quiere investigar? ¿No puedes volver atrás? Pídate la mochila. Soy Cayena, tu entrevistadora. Bienvenido a la primera parte del examen del campeonato. Procedamos entonces con la entrevista. Antes de nada, debo asegurarme de cuántas medallas de gimnasia tienes en tu poder. Así que con tu permiso, ha reunido las ocho. Excelente. Como supondrás durante la entrevista, voy a pedirte que respondas una serie de preguntas. Si las respuestas no están a la altura de nuestras expectativas, me temo que deberé sorprenderte. Comencemos pues. Dime. ¿Qué modo de telestransporte has elegido para visitarnos en el día de hoy? He venido en mi Pokémon Tour. Buena lección. ¿Podrías decirme cómo se llama el centro donde estás cursando tus estudios si eres tan amable? El mío es la UBA. Muy bien, tomo nota. ¿Por qué motivo te encuentras hoy en la Liga Pokémon? Para ser el campeón. En verdad es para pasar el rato, pero... ¡Ajá! ¡Claro! Que sí, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué harías si te convirtieras en campeón? Intentar seguir mejorando. Encontrar un tesoro. Intentar seguir mejorando. Vaya, qué interesante. Sigamos. De los ocho gimnasios, ¿cuál diría que te plantean mayores dificultades? ¡Buf! 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 No sé cuál es, pero... Curioso, curioso. ¿Sabrías decirme contra quien te enfrentaste en esa gina? ¡Bua! Pues voy a poner grusa. Pues voy a poner grusa. Y ahora se concluye la entrevista. Se te comunicará con tu permiso. La coña, ¿no? No. Me lo tenía que haber preparado. Lamento mucho la espera. ¿Estás deseando conocer el resultado de la entrevista de tu examen? No. No. Me temo que he suspendido. Manda huevos. A ver. A ver. No. 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 Cómo. Se llama la chica de ésta. A ver. Voy a buscarlo un momento, chicos. Voy a buscarlo un momento. Ciudad Leudal. Pokémon Tal. No, tío. Dime... ¿Cómo te llamas? Enigma. Vale. Leudal es enigma. Vale. Sí, vamos. Ciudad leudal es enigma. Venga, pesaos. Vamos, cayena, tío. Es muy pesada. Muy picante y muy pesada. Qué mal la animación de sentarse, tío. Venga. Esto lo voy a pasar rápido. En mi Pokémon Tura. Uva. Para ser campeón. Intentar mejorar. Ciudad leudal. Enigma. El que tienes buena memoria. Que tiene eléctrico. Excelente. Y para llegar hasta aquí debes de haber vivido muchas aventuras. Y vuelve a decir que habrás conocido a una infinidad de Pokémon. Pokémon. ¿Pero recuerdas cuál es la categoría del primer Pokémon que elegiste? Pokémon patito. La respuesta esperada, como no hay. Siento tener que repetirme, pero... ¿Puedes recordarme qué es lo que harías como campeón si os estás... Ostentase saltar? Seguir mejorando, pero voy a retar a Mencía. Que es la campeona. No, tío. Vete a la mierda. Suspenso dos veces, tío. Por cambiar tal. Mete a la mierda. Venga. Suspéndeme y déjame pasar. Tenía que haberle dado a lo mismo. Venga. Mete a la mierda, tío. Vergonzoso, eh. Vergunzoso. Venga, cállate un rato. Va, 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 va. Va, 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 va Ciudad Leudal, Enigma, Eléctrico, El Patito, El Patito, Vale, Bueno, creo que te agarrarás a ver que la última pregunta es también la última. ¿Te gustan los Pokémon Menu? Sí. Tengo casi 300. Se acabó lo que se daba. Respira que te va a quedar la cara como una uva. A la porra de las formalidades, ¿no? Que la entrevista ya ha terminado. Pues nada, Menu. Eres un hacha. Ahora. Se ha probado la primera parte del examen. Mira, te metiste la pata hasta el fondo cuando lo intentaste la otra vez. Y yo en plan... A este tío se le está yendo la pinza, pero mucho. En fin, a lo que vamos. ¿Listo para continuar? La segunda parte del examen consiste en plantar cara al alto mando, desafiando a sus miembros a un combate Pokémon. Es lo que llamamos prueba de aptitud. Ya, ya. El número es un poco cutre, lo sé. No fui yo con el enigeo que conste. Estás a un paso de enfrentarte a la creme de la creme de la liga Pokémon. De forma consecutiva vas a sudar la gota gorda, así que te recomiendo que te lo tomes como si te fuera la vida en ello. Ve mentalizante y entre en la siguiente sala cuando te sientas preparado. Vale, igual abrir con Meuscarada no es lo mejor. Pero bueno, creo que voy a abrir con Meuscarada. Porque tiene un set muy amplio de ataques. Entonces me puede venir suficientemente bien. Entramos en la sala. ¿Y a quién nos enfrentamos? Venga, al lío, que no tenemos todo el día. Listo por enfrentarte al famoso alto mando porque tienes delante a tu primera contrincante. Meca es genial. Así que te lo voy a poner chungo. No, lo siguiente. Huiscash. Vale, pues truquito. ¿Qué nivel? Creo que voy sobre leveleado, pero... Bueno, con las ganas que tengo de enfrentarme a ti espero que aguantes más de un minuto en pie. Nivel 57. Voy sobrado. Perfecto. Crítico. Y para tu casa. Cámera. 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 Vamos a sacar mejor a Quacoaval. Cámera. Cámera. Vamos a hacer un Hidroarriete. Sobrao. Don Phan, pues seguimos. Super eficaz. Hidroarriete. Pero tiene robustez o algo así. No, tío, no tiene robustez ni nada. Me cago en todo. Voy a hacerle un puntapié. Tío, Don Phan tenía que morir de una. Tiene mucha defensa, pero aún así. Dugtrio. Seguimos con este. Hidroarriete. Nostalandea. Clotsire. No sé qué Pokémon es. Vamos a cambiar. Clotsire. Vamos a sacar a este. Clotsire. No sé cuál es. No caigo. No hay quien se aburra. Pues vamos a ver. Ah, coño. Este es tipo veneno. Buf. Tenía que haberlo dejado. Me va a hacer dañito, eh. Tierra veneno, ¿no? Es la evolución del Whopper. Pero a cristal, ¿de qué será? Tierra. O planta. No, tierra, tierra, tierra. Uff. Pues me viene bien que sea tierra. Uff. Hidroarriete. Y a tu casa a dormir, ¿no? Bueno. Absorbe agua. Ay, 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 ay. Ay, que me lo mata. Me lo mata. Uff. O sea, hay que cambiar. Un truquito. Un truquito. Me va a hacer un tóxico, yo creo. Protección. Genial. Truquito. Ahora sí. Se protege. Doble prote, eh. Vale. Con este finiquitamos porque ya te la ha cristalizado. Así que guay. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Cómete las cartas, chaval. 12.200 pokédólares. Estupendo y maravilloso. Un truquito. Tenía toras de perder. Menudo tongo. Habré perdido, pero me he dado el gustazo con un combate de los que hacen afición. Los aspirantes capaces de superar la prueba de aptitud son cuatro esprigatito mal contados. Pero, oye, quién sabe, qué tal tú te conviertas en uno de ellos, Milu. Aunque... Yo que tú no cantaría victoria. Porque tu segundo rival te la va a hacer pasar ganutas. Ya hemos terminado. Voy... Polita. Pero has perdido, calle. Cosas que pasan. Si es que tiene una fuerza de aquí a mañana. Voy a quedarme en el... A ver el combate. Así que hazle pagar cara a mi derrota, ¿vale? Te lo prometo. Como no tengo para... Vale. Tengo para curar. Digo... Ay, mierda. Le he dado a cajas. Bolsa. Perdón. Ya que tengo que hacer tal... Vamos a guardar. Y voy a dejar esta primera parte de la liga Pokémon por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido, os haya entretenido. Quería darle a esta. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Escarlata. Estoy en la liga Pokémon, me voy a enfrentar aquí a Pola. Abrimos con Quacoabar en esta vez. Y vamos a ver. A ver, ¿qué pasa? Me cachis con lo lejos que habías llegado. Es la hora de decir Chaito, ¿no? Mis Pokémon son muy muy fuertes, todos toditos. Tu equipo de debiluchos no les va a hacer ni cosquillas. Vale, perfecto. Dale. Yis, qué pena, tío. Tengo que... Bueno, tengo puntapié. Puedo hacerle bastante dañito con puntapié. Así que vamos a quitarnos la sudadera porque es que... Buf, no le mato, tío. ¡Qué perro, cara, Antoña! Vete a la mierda, tío. Vete a la mierda. Corby Knight. Pues vamos a sacar a Skeledirgi. Le hacemos un lanzallamas. Uf, qué diferencia de temperatura, tío. Estaba ahí con la sudadera que es modo bata. Estaba pasando un calorro. ¡Guapo, guapo! Corby Knight. Vale, ejerce presión. Vamos a hacer un lanzallamas. Perfecto. Bronzor, mantenemos. Y hacemos lo mismo. Un lanzallamas. La presión ya pasa, ¿no? No, tal. Vale. Magneson, mantenemos. Porque es acero eléctrico. Bueno, eléctrico a cero. Lanzallamas. Y, oh, robustez. Quemao, así que ya nada. Me hace falta gastar otro ataque. Pantalla de luz. Vale. Tincatón. Bueno, sigo. Creo que es la evolución de este que tiene un mazo, ¿no? Sí. Vamos a darle lanzallamas. Tincatilla. Lanzallamitas. No sé a qué te la cristaliza. ¿Qué símbolo es ese? De acero, entiendo. Un hacha. ¿Qué perra? ¿Qué perra? What the fuck? Bueno, mitad de vida, más las quemaduras. Con otro le termino ganando. Broca afilada. Es lento este, ¿eh? El esquelet virge. Tincatrón. Tincatrón. Buah, buah. Quería hacer pagar un millón de millones por haberte vencido, calle. Quería decir un billón, ¿no? ¿Y no te parece un precio un pelín exagerado? En fin, pora, te toca llamar a la siguiente. Hacía tanto que no perdías que se me ha olvidado ya. Señor Loud, le toca. Lautaro. ¿Lautaro? Pero sí, este nos enfrentamos ya contra él. Hola, soy yo. Laureano, perdón. Laureano, no Lautaro. A ver, vamos a curar. Bolsita. La pared. Percón. Libria. A ver, vamos a curar. Perrón. . Y venga, la última Perfecto Ahí estamos Es que teniendo todas las que tenía Laureano Laure ¿Qué tal estás? Laureano Marrano ¿Con qué eres tú? Pues como ves, soy miembro del alto mando también Uno no se salva de hacer horas extras En el gimnasio me acompaña un Pokémon de tipo normal Como yo mismo Vaya Pues aquí me han ordenado especializarme en un tipo distinto Si no tienes alguna queja te remito al departamento Si tienes alguna queja te remito al departamento de reclamaciones O sea, habla con la super Una vez finiquedados los prolegómenos Empieza entonces mi jornada laboral Prócticamente dicha Propios Que mala suerte tío Bueno Es volador Tal tipo volador Vamos a hacerle esto Y después Es nivel 59 Es que se me va a quedar muy atrás Y va a sacar al Paumo Pero Me lo matan Uff Uff No puedo aguantar otro Que hago en amar Que burro soy Tenía que haber cambiado Pero pensé que ese era siempre de dos Vamos a hacerle un chispa con este Que coja algo de nivel Sé que es planta Y no es tal Pero Está nada Lo aguantas, ¿no? Paumot Aguántalo Aguántalo Pensé que iba a ser más rápido yo Aunque me sacase el nivel Altaria Altaria Voy a seguir con este Pensé que iba a ser Súper eficaz ¿Por qué no es súper eficaz? ¿Por qué no es súper eficaz? A ver Un segundo Ah, es dragón volador Tengo miedo De sacar a este Y que me la líe Un Carantoña No importa Lunar Buf Carantoña Estarraptor Cambiamos Estarraptor Ahora necesito a este Voy a sacarlo Me la juego Chispa Soy más rápido No le mata Ah Pensé que le va a quitar Bastante más Pájarosado Me quita uno Y se va a hacer el daño Debería hacerse el daño Es que le dirje Creo que voy a hacer Y lanzallamas Y ya está También se ha hecho daño Y con el lanzallamas Debería Finiquitarlo Oricorio Vamos a seguir con este El rojo El amarillo Vamos a hacer lanzallamas Vamos a hacer lanzallamas Como odio que me confundan Es el estado que más me molesta Me hago daño a mi mismo Danzallamas Buf Voy a cambiar Vamos a hacer Con este Que coja algo de experiencia Igual será el último Tío No es muy eficaz Así que perfecto Vamos a hacerle Un golpe fantasma Tajo aéreo Evitamos el ataque Menos mal Que no salí con Más carada Porque tajo aéreo Me hubiese reventado Tío Que le dirje Nivel 74 Flamigo Flamigo ¿Algún flamigo Contra flamigo? Flamigo Flamigo Contra flamigo Nivel 60 Los dos ¿Cuál será mejor? Más me vale No dormirme Los laureles Laureano Nivel 60 Los dos Tajo aéreo Se va a ter a cristalizar No, no Tengo nada Claro Me va a machacar Porque ahora es solo volador Me va a machacar Con pájaro osado Se hace daño Tengo a sacar A los que le dirje Buf Se ha hecho mucho daño Voy a hacerle golpe fantasma Espero que Golpe fantasma Me escondo yo primero Gasta su ataque No le mato No A bocajarra ahora Y me lo mata Su madre A ver Mi auscarada Debería ser Tan rápido Como él Estoy por encima De nivel Tajo un brío Vale Le mato Y a revivir Ahora A los poques Vale Acabas de Acabas de Abatir de un plumazo Todas mis aspiraciones 12.720 Un poquito más Que el otro Te he juzgado mal Ya veo Por tu Por que la super Te tienen tan alta estima Según el orden Del día El siguiente Sería el último miembro De la tomando La super Adelante Esperio Esperio Ah bueno Esperio Luego vendrá la super Y después La campeona No es por nada Pero lo mismo Ni te ha oído Adelante Esperio No podrías Proyectar la voz Un poquitín más Esperio Esperio Te toca Hombre Sal ya El esperio El esperio M aquí Dichoso los ojos Minu Hay que verlo Ordeano Lo tuyo no tiene remedio Otra vez he tenido que Ha tenido que avisarme Acá llena Vale A recuperar A todos Poción Si hago esto Medianamente Rápido 44 Revivir Tío Estoy por Usar Super Poción Aquí Vamos Vale Vamos a darle A guardar Vamos allá Sabía que tarde o temprano Llegarías hasta aquí No me había No me cabía la menor duda Ser testigo del crecimiento De un joven Brote Es Eh Verdaderamente Maravilloso Aunque el hecho De que podamos Enfrentarnos tan pronto Sobrepasa Todas mis expectativas En esencia El papel de un profesor Es guiar a sus alumnos Y ayudarlos En su desarrollo Ahora No obstante Dejaré aunado Mi deber Como mentor Y emplearé Toda mi fuerza Con el único objetivo De derrotarte Aquí Es periós El dragón Y el último Baluarte De la prueba De actitud Buah Tipo dragón Pues no tengo hielo Tío No tengo nada Hielo Y espero No tengo tipo hielo Pero tengo 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 Carantoña A ver si aguanto bien El primer arreón De este Y que Carantoña No falle Porque he tenido Un par de ocasiones En que Carantoña Ojito Superdiente ¿En serio? ¿Me quita la mitad De la vida? ¿Quién leches Tiene superdiente? Venga Y no le mata de una Tío Que vergüenza Uff Uff ¿Me estás diciendo En serio Superdiente Y tajo aéreo? Que vergüenza A ver Dragalgue Vamos a seguir Tengo Carantoña Y tengo Truco Contra Dragalgue Porque si no recuerdo mal Ah no No es agua Es veneno Claro Buf Diada No tengo Más que esto Bueno Pero Me hace la pierna Vamos a darle esto Va a ser veneno Y me va a fundir No le saco ni el 50% Con valor Me funde Voy a sacar a Paumot Pues tengo fastidiado Este ataque Este combate Porque solo le he fundido Uno Excavamos ¿Qué me tiene contra mí? Bomba Lodo Bomba Lodo Son 10 pps Ya he gastado 2 Hundido Vale La P Vamos a cambiar Vamos a cambiar 7 lanzallamas Es que le dirje ¿Vas a skrrt? No hay Humbido ¿Vas a Skrrt? ¿Vas a skrrt? ¿Vas a skrrt? ¿Hidroariete? ¿Qué tal hidroariete? Ya de no tener truco, hidroariete debería ser guay, ¿no? ¿No? Debería ir bastante bien, hidroariete. ¿No es muy eficaz? ¿Qué tipo es Hasaurus? ¿Dragón qué? Crítico. ¡Qué santa mierda, tío! Vale. Se quedó a nada. Golpe fantasma. Vale. Dragapult. Vaxcalibur. ¿Cuál es Vaxcalibur? No sé cuál es Vaxcalibur. ¿Cuál es Vaxcalibur, tío? No debes fallezcas, vale. Parece tipo hielo. No lo sé. Vaxcalibur. No. No, vale. Al・・ines, vale. You виде dejo o círculo. No, vale. ¡사를LA. No, vale. No, vale. No, vale. No, vale. No, vale. Tipo dragón ahora solo, pero... Asalto espadón. Que maté. Voy a intentar dormirle. No lo aguanto, tío. Serios problemas aquí, eh. No voy a aguantar. Liada parda, eh. Tajo aéreo. Asalto espadón. Buah, seré más rápido con Paumot. Porque si no, soy más rápido con Paumot. Ojito, eh. Chispa. Este no lo tengo capturado. No lo tengo. 5.000 y pico, eh. Esperio, gran combate. 12.900. El siguiente me dará 13.000. Yo alucino. Ha ganado a Esperio. ¡Wala! Oh. Es... esbléndido. Eso me ha llegado al alma. Me has emocionado, de veras. Me has... Buah. Va, no ya a Esperio. ¿Qué ha pasado todo? ¡Ea! Buen chico. Perdona por el espectáculo, Milu. Al jefe a veces le dan estos prontos. ¿Y qué quieres que haga? No lo puedo evitar. Vamos, que me toca a mí hacer el parispe. Pues estoy... Pues nada, el resultado de tu prueba de actitud en el examen de campeonato... Es un aprobado como una casita. Vale. Bien. Has pasado. Bravo. Lo has hecho muy bien. Enhorabuena, máquina. Ole tú. Aunque igual debería guardármelo para más tarde. Porque hasta aún no ha terminado. Lo que se... se te viene ahora encima. Así que es un examen de campeonato en todos los sentidos. ¿Ves esa puerta de ahí? Al otro lado te espera la examinadora de la prueba final. Nuestra super jefa suprema. Es la entrenadora más fuerte con el rango de campeona. Eh... Se las bastó ella solita para reclutar personalmente a todo el alto mando. Pero va. Siendo tú... Yo creo que ganarás de calle. Si me diste cerita a mí. Eh... Esto corre a mi cuenta. Ahora no se te ocurra perder y hacerme quedar mal, eh. Me los cura ya ella. Qué bien. Lo tengo que gastar. Me encantan tus pokémons. Son super churlis. Estaré animando que lo sepas. Vale. Pues eso, bueno. El dragón alza la vista de los cielos desde el momento mismo en el que nace. Espero... Eh... Avisa al menos cuando te pongas a filosofar otra vez que me descolocas. Estoy seguro de que tendrás éxito en tu empresa. Vale. Vale. Perfecto. Ahora ve Milu, por pequeñas que sean tus alas, deja que te porten en volandas hacia tu gloriosa victoria. Vale. Vale. Vamos a guardar. Y lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya divertido, que os haya entretenido y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Vale. Vale. Voy a... Por cereales. Vale. Güakwaval... Que mal, eh. Para empezar... Un poco mal. Aroja, chavales. ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato... En Pokémon Scarlata... Estoy aquí preparadito para ir directamente a por la super jefa. Vamos a guardar aquí. Y a ver. Ságita, vamos a por ti. Nos queda Ságita. Y Mencía. Ojito. Ojito. Ojito, eh. Con lo que me gustaba de Espada y Escudo que fuesen estadios y tal, es una pena, eh. Que se lo perdiesen. Porque aquí también hay mucho fútbol. Bienvenido, Milu. Es un placer reencontrarme contigo aquí, en la cumbre de la Liga Pokémon. La prueba final consiste en un combate contra mí, la supercampeona. Para probar solo has de vencerme. Aunque antes de que comencemos, debo presentarte mis disculpas. Pese a ser la presidenta de la Liga Pokémon, tengo un defecto terrible. Y es que soy incapaz de hacer cualquier tipo de concesión en los combates Pokémon. Y quizá debido a esto, a este defecto mío, últimamente no hemos tenido ningún aprobado. Pero igual que la campeona Mencía hizo, en su momento es posible que tú seas capaz de desafiar la lógica. ¿Preparado? Voy a comprobar tu talento de primera mano. Vale, se agita. Me congratula sobre el menor que fueses capaz de vencerme. No empezamos muy bien, ¿eh? Reflejo. No sé qué me hizo. No me he enterado. Estaba viendo el móvil. Vó la sombra. Mierda de bichos, tío. Espatra. Tienes madera de Estratega. Como era de esperar, mantén la concentración. Avalug. Pues mantengo a este. Lanzar llamas y listo. Voy muy sobrado de nivel. No he querido hacerlo, pero... Es que me gusta capturar Pokémon. ¿Qué quieres que te diga? Ingabit. No sé qué es. ¿Qué me estás contando? ¿Es la evolución... Bizarre tiene una evolución? Porque es clagao a Bizarre. No sabía yo que Bizarre tenía una evolución. Habilidad... Bueno. Beluza. Beluza. ¿Es agua eléctrica? No, es agua... Siniestro, es. Va, vamos a echar a este un chispa. A pesar de que el nivel... Puede estar bien. Es agua algo. A ver, vamos a ver qué es. Agua psíquico. El reflejo... Tiene rampemoldes... Psicoforte... Buf. Chispa ahora sin... Ay, es más rápido. A ver, es que... No tengo... Bueno, más ganada. Claro, truquito... O... 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 Otajumbrío. Vamos a hacer truco. Golpe magistral. Te mereces una ovación cerrada por ese ataque. ¿Cuántos le quedan? ¿Dos? Gogoat. Gogoat. Puedo hacer un letajo aéreo con este. O... Lanzallamas. Gogoat. Eh... Amigo. Hasta luego. Ya me ha sacado uno que no me esperaba. Me sacará... ¿Cuál será el último? Glim... Mora. No sé qué es. Glimmora. Lo voy a mantener. Lleas bienes. No he confiado en nada. Bajar la guardia. Glimmora. Nada. Ese me salió. La apruebo. Pero no... Bueno. Me apareció en el mapa. Pero no para capturar. Terracristaliza en qué? Yo nunca me acuerdo de terracristalizar, tío. En roca, ¿no? Tierra viva. Lanzallamas no le hace nada. Vamos a hacerle un bostezo. Ese es la explosión. Va a matarse. Venga, mete terracristalizo. Hidroariete. Y ahora tendrá absorbe agua o algo así. Venga. A tomar vientos. Pero si ya está finiquitado. Me ha perdido. Ay, qué pena. Que no llega el 60 para evolucionar a Dragapul. 14.800. Vale. Y mencía ahora 15.000, ¿no? El uso de movimientos es sublime como tu fuerza. Este es el nacimiento de otro gran entrenador de Paldea. Mi más sentida. Enhorabuena por tus nuevos galones, campeón Milu. Ahora sí que sí. Enhorabuena de la buena. ¡Hala! Lo has conseguido. Enhorabuena. Enhorabuena. A ver, cena de tal conmemoradora. Ya he abierto el grifo otra vez. Qué personaje. Los entrenadores sois un verdadero tesoro de Paldea. Y quienes se coronan como campeón brilla con luz propia entre todos. Campeón Milu. Para tu cometido servir de guía y ejemplo a los demás entrenadores de Paldea. Vamos, te acompaño a la entrada. Seguramente cierta compañera de clase te estará guardando impaciente. Milu. No hace falta ni que me lo digas. Te acaban de nombrar campeón, ¿a que sí? Sí. Eh, sí. Ajá. Sí, ya lo sabía yo. En cuanto terminaste la prueba de actitud, la super me llamó para darme la notición. Sabes lo que implica eso, ¿no? Que los dos somos campeones. Como ambos hemos alcanzado el rango de campeones, estamos en igualdad de condiciones. Así que déjame hacerte otra pregunta. ¿Querrías ser oficialmente mi rival? Sí. ¡Toma! Ahora que estamos a la par, puedo enfrentarme a ti sin contarme un pelo. Así que venga. Vas a ver cómo soy cuando me pongo seria. No te apresures tanto. ¿Qué pasa, super? Una vez que el campeón Milu, Wakua, Val y los demás acaban de terminar el examen de campeonato. Como campeona deberías tener más en cuenta las circunstancias de los demás. Tienes razón. Siempre se me olvidan estas cosas. Perdonad. ¿De verdad querrías que tu primer combate contra un rival a tu altura fuese en un lugar como este? Bueno, ahora que lo dice... Déjenos usar la arena de combate de la liga entonces, por favor. Creo que hay un lugar incluso más apropiado para vosotros dos. ¿Y dónde crees que puede ser? Detrás de tu casa. Yo estaba pensando detrás de tu casa. ¿El mesón tesoro? No, detrás de tu casa, le voy a decir. Ahí es donde cometimos la primera vez, no estaría mal, pero me resulta tan familiar que quizá le faltaría ese toque especial, ¿sabes? No se te ocurre... Aunque ciudad maseta, el lugar en el que comenzamos nuestro viaje. ¿Te acuerdas de lo que nos dijo el señor Clavel? Extracurricular consistía en la búsqueda del tesoro, ¿no? Creo que yo he encontrado el mío, un rival digno de que utilice todas mis fuerzas a enfrentarme a él. Mi tesoro eres tú, Milu. ¡Ay, qué bonito! Así que, si no te importa, te espero en la arena de combate de la plaza mayor de ciudad meseta. Vale. Perfecto. Bravo. Pues vamos a por ella. Vuestra relación basada en el respeto y la admiración mutua me resulta envidiable. Por mucho que me conozca como super, sé que la campeona mencía no se emplea a fondo, ni siquiera en un combate final contra mí. Sin embargo, creo que contigo será distinto y te mostrará su verdadera destreza. ¿Vale? Y no me dan... ¿No me dan un nada, tío? ¿No me sacan las letras finales ni nada por el estilo? Bueno, supongo que será detrás de esto, ¿no? Bueno, Cast Charges. ¡ climate RPG! ¡Sala, choccosos! ¡Sala, choccos seguros! ¡Sala, choccos! ¡Sala, choccos! ¡Sala, choccos creemos! ¡Sala, choccos creemos! para que no tenga que cargar ahí la switch hay la madre del cordero que no me deja vaya fucking rayo no puedo que dar mucho milu por fin apareces no veo la hora de disputar este encuentro entre campeones me parece que mucha gente se ha hecho eco del combate y ha venido a cotillear estoy segura de una cosa estoy segura de entre todos los que se han reunido aquí soy la que más ganas no sé qué ahora sí que sí todo listo para el espectáculo creo que es el el juego de pokémon que más super alentí solo hay una forma de saberlo es el juego de pokémon que más combates tienes en la liga pokémon campeona mencía te desafía like and rocko cuacuabal no te imaginas la gana que tenía de combatir con todo a ti ya no puedo esperar más que nivel los tienes 65 vidro ariete trampa rocas que perro del infierno bueno tío encima eres más rápido una menos pensar que te enseñe la compatibilidad entre tipos ahora me toca sufrir aquí me vas a sacar a fuego coco paumot cambiamos su paumot tiene más nivel que el mío voy a sacarle a maus carada yo creo maus carada tajo un brío oh carantoña claro que ese también joder qué pena es también lucha a bocajarro el poder de la amistad aguanta pero las piedras me me lo mata cuchillada ataque rápido que perra del infierno en serio otra vez tío dos veces el poder de la amistad mmm no me parece no quiero cambiar vamos a hacerle un truco que este sí que es dragón agua no es dragón agua Oscar Antoña vamos que ahora evita el ataque pues fíjate tú me la he jugado con carantoña ahí porque la verdad ahí he tenido mogollón de suerte no viene a cuenta de tener esa suerte este era 0 si no recuerdo mal vamos a sacar a este no 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 nada más y ahora falta solo el otro no dunsparce dunsparce no sé qué tipo es vamos a cambiar vamos a poner a este por si es también normal dunsparce le voy a dar un puntapié no lo he visto así que no sé puedo suponer que es tipo normal pero vaya mierda de evolución dunsparce es más largo ya está ahí sí que lo sí que lo he visto no sé en qué momento lo he visto pero vaya mierda no un dunsparce más largo ya está qué vergüenza no o vale no le cambian nada tío es que le dirje no le aguanto apurados mira ahí verás debería ser es que le dirje contra es que le dirje pero paso vamos a vencerle ya que así se me queda a ver un un buen un buen un buen capitulito de pokemon creo que este es para el día ya 30 o 31 de diciembre lo estoy grabando con tiempo no no este es para 28 28 de diciembre creo que es ya no sé tengo tantos avanzados que no sé wow vale debilitado debilitado y con esto sin necesidad de teracristalización hecho buena imagen esta eh oh toma ya increíble está clarísimo que no hay nadie más fuerte que tú no me lo puedo creer te juro que he combatido con todas mis fuerzas y aún así aún así uff jojojojojo si es que no hay nada como los combates pokemon mira que me gustan pero nunca dejo de sorprenderme de lo mucho que me devierten muchas gracias eh para la próxima no pienso tal que buena imagen tío me ha gustado me ha gustado me ha gustado este final buen así que ya sabes un descanso y de vuelta a la palestra que ganas de volver a enfrentarme a ti Jejeje, no aprende. ¿Qué podemos sacar en el siguiente combate? No me he decidido. Que bonita imagen de la... de noche, si podría combatir contra ella de día y que fuese distinto, no lo sé. Vale, travesía de la victoria, no pasas ruta completada. ¿A dónde quiero ir? Al vestíbulo, despacho del director. A ver, voy un momento al despacho del director y luego voy al vestíbulo. A ver, porque dice que tiene una tal, así que... Me despacho en tu casa, empiezo a la academia de vez en cuando para asistir, tal, ¿verdad? Como dicen, no ocupo el lugar. Hablando de clases, ¿puedo preguntarte cuál es el miembro de la academia que tienes mayor estima? A ninguna, la verdad. Usted. Oh, ¿y yo? Eh... No sé si lo dices por cortesía o por educación, pero no es cierto, me alegra. Es un privilegio que van a contar con el tal... Vale. Pues vale, nos vamos de aquí. Pues vamos al vestíbulo. Parece que alguien nos espera, parece que la enfermera. Anda, Miru, perdona, he tenido que salir de la enfermería un momentillo. ¿Te puede ayudar en algo? Sí. A ver. Vale, mira, pues me cura. Vale. Estoy estudiando, he decidido intentar presentarme en un examen de profesor de salud, mucho ánimo. Eso sí, no quiero que penses que esto ha sido por influencia de prenda a cierta personita que está dando todo en la búsqueda del tesoro. Vale. ¿A quién quiero engañar? Así que quería darte las gracias por servirme de inspiración. Ok. Se me acaba el descanso. Vale. Vamos a salir. A ver si nos habla alguien, no sé. Que no me pase como me pasó con lo de la vía Stardust. ¿Nadie, tío? ¿En serio? ¿Nadie? ¿Nadie te dice nada con lo del...? Vamos a ver, por curiosidad. Si aquí esta mencía siempre... Para enfrentarte a ella. No está. Vale. Pues lo dejamos por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya divertido, que os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero que los pregunto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis! A ver, voy a conectarme con estos chavales. Hola. ¿Qué tal? Ya me he pasado en la liga. Yo justo entrando, acabo de hacer el examen teórico. Yo he suspendido dos veces, tío. Qué vergonza. Yo dije, hay que cambiar la respuesta de lo de la segunda. Y no. Vaya mierda, tío. Me gustó el final, eh. Me gustó, la verdad. Que sí, ¿no? Yo estoy ahora mismo justo empezando el primer combate. Bueno. Pues... mucha suerte. Muchas gracias. A ver qué tal. ¿Te ha costado a ti o qué? A ver, me ha costado el tercer combate porque la lié. Fui de chulo, pero iba con bastante nivel y al final la lié yo solo. ¿A qué nivel lo has jugado tú? Yo empecé, ¿qué te dije, Carlos? 69, 70 y 72, creo. Los tres iniciales y después los otros los llevaba de relleno. Un poco por llevar. Vale, si yo los llevo 63 y el más bajo al 58. ¿Vas justito? Sí. ¿Vas justito? Pero bueno, confío en que suban de nivel. Sí, 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 seguro. Sí, para el final, para el final vas a ir todos más de 61, yo creo. Vale. Son muchos combates. Hay peña con 5, 6 Pokémon, tú. Ya, sí. Y que son niveles altos de las experiencias. Claro, claro, claro. Es que es lo que te ha dicho, Emilio. Como la lié, se te complica. A ver, para saltar revivir y ya está. Claro. A ver, yo dentro de combate no tuve que usar ni uno. Yo sí, yo sí. Yo dentro de combate no. Pero fuera, hombre. Hubo en un combate que me quedé con un Pokémon solo, ¿eh? Ya, ya, ya. En el tercero y luego el último, que solo tenía un Pokémon para hacerle counter. Y nada, me lo mató al segundo Pokémon suyo, me lo mató. Y ahí sí que se me complicó un poco la cosa, pero va. Luego al final logré salir del paso bien. Pero bueno. Yo en alguno, de repente, que me matasen al Eskelige este de una, y yo, ojo. Se acaba de complicar la cosa bastante. Ya. Yo no os digo de hacer ahora esto, porque si no, yo a mitad seguramente me... Si queréis hacerlo vosotros por vuestra cuenta, no pasa nada, ¿eh? Porque mi familia no creo que tarde en volver. Yo estoy aquí empezándose hasta que acabe esto. Si no... Si, te queda 45 minutos. Bueno. Porque entre que llegas hasta Mencía... Va. Es que yo creo que es el juego de Pokémon que más combates tienes. ¿De alto mando dices? Sí. En lo que es alto mando, liga Pokémon y tal. Porque yo creo que tiene uno más que todos los juegos. Por el rollo de que... Como está la supercampeona, la Sagita, y luego la Mencía también. Hasta que no haces todo, no... Es un combate más que todos, creo. Porque creo que en todos los juegos es cuatro tíos más el campeón. Y en este caso es la supercampeona, la Sagita, y la Mencía. Que bueno, no es ningún spoiler porque ya te lo dicen durante el juego. Claro. No, es que todo el puto juego es la pesada de turno esta. ¿Cuándo luchamos? ¿Cuándo luchamos? Ay, voy a pensar en qué luchamos. Jajaja, hasta luego, luchamos luego. Jajaja. 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 Puto esquizofrénica, chaval. Jajaja. Jajaja. Kamerup. Este que es. O sea, el primero es de tipo tierra, ¿no? Jajaja. El primer... Ya ni me acuerdo, tío. Jajaja. Jajaja. No, tienes que ir sin saber los estos, tú. No, no, yo no lo sé. Claro, claro. Yo no lo sé si... Pero me estoy viendo que me está sacando todo de tipo... Con ataques de tipo tierra. Este es el Donfano. El Whiskas, ese no sé lo que es. Pero vamos, el Gyarados se está poniendo pú. Pues cuidado con el Whiskas, con Gyarados. No, no, ya ese me lo... Ah. Porque ese es tipo eléctrico, si no recuerdo mal. Si. Lo... Si... La... ¿Cómo se llama? La sanguiojuela esa, ¿no? No. El Whiskas es el pez eléctrico. Ah... Bueno, ahora sí. Yo estoy dando vueltas aquí a una poke parada con el puto escarabajo, tío. Pues yo eso, no os digo de hacer lo de tal, porque mi familia llegará en breve, ya... Siendo la... Se fueron a las cuatro y algo. Son las seis. Sí que va justo de tiempo. Yo, tal como así, entramos. Que supongo que entraríamos, porque si no luego ya es la semana cuadrada, no va a ser más complicado. Eh... te pillo... De los míos, te pillo dos, ¿sabes? Vale. A ver, yo por la noche me... En principio, por la noche me conectaré. Ah, vale, bueno. Bueno, el velaba... Esto... Esto fue un bonus. Esto fue un bonus que tuve, que me quedé para hacer el curso de inglés este del specs del curro. Y... Y... Me encontré con que estaba la página en mantenimiento. Cuando llegas y dices... ¿Qué tal la clase de inglés? Ah, muy bien. Fue un poco complicado el primer... El Ignacio era de tierra, ¿verdad? Ah, mira, ahora... Ahora me está funcionando la página. Pues igual aprovecho y hago algo. ¿Sabes? Que tengo todo por empezar y me caduca el 30 de diciembre. Me voy 10 días ahora a Vigo. No me va a dar... No me va a dar la olla. Pues igual. Hostia, tengo que probar a ver si me dejan cambiarme a esta puta ropa de mierda, tío. Y ponerle full... Trapero. Full trapero. Sí, yo creo que sí que se puede cambiar. Yo tengo que investigar lo de los bocatas, dónde compras los ingredientes y toda esa mierda, tío. En Ciudad Meseta está casi todo. Sí. Ahí compré yo fresa, lo que me faltaba era la mermelada, tío. Hay uno que te da poder de huevo por 3 y te da poder de variocolor por 3 también. A mí lo que me interesa es el Osaini, tío. Poder de huevo, ¿para qué lo necesitas realmente? Para que te salgan más huevos, ¿no? Sí, pero realmente no es extremadamente necesario criar Pokémon. No voy a hacer Pokémon competitivo, no creo que me ponga a viciarme a jugar competitivo. Quiero hacerme la Pokédex y la historia, ya está. Ya, yo es que voy a intentar, ya por el internet, por informarme, ¿sabes? De cómo se hace un Pokémon perfecto. Ah, yo eso sí que lo he hecho alguna vez. Por ejemplo, en Espada y Escudo hice el inicial perfecto y tal, pero... Tampoco... A mí es que me da pena, tío. De repente tener un Pokémon que lo tengo a 70 ahora, tú, y este ya se va para afuera. Ahora voy a buscar un nivel 1, elucidándole con caramelos raros. Claro. ¿Y vas a ponerle los EVs y todo perfecto o qué? Sí, voy a intentarlo, por lo menos, por ver cómo se hace todo, ¿sabes? Sé que hay tiendas también que te venden las mentas y las mierdas esas para cambiarle la naturaleza y tal. Y se las pueden subir luego los EVs y los IVs, pero... Si lo haces y me quieres compartir alguno, pues vale, pero... Claro, yo una vez que saque el este, haré huevos y saldrán varios perfectos, ¿sabes? Yo no quiero... No quiero Pokémon perfectos ni nada así. No voy a hacer competitivo, así que me la chufla un poquito. Si luego me cae alguno de casualidad o tal, pues vale. Pero prefiero tener Shinies y las Pokédes completas antes de Pokémon perfectos. Tengo de Pokémon... Tengo 289 y 350 registrados. ¿Cuántos tienes? 289. ¿Qué tienes? ¿289? Sí. Joder, ¿cómo digas tanto, loco? Pero si tú me dijiste el otro día que tenías 315. Sí, 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 que pensé que me he liado. No, mentira, me dijiste más, a ver. Sí, sí, tengo 374. ¿374? Es que, tío, tú... Te has viciado bastante. A ver, es que llevo literal los últimos días, menos ayer que ya me hice todo el final. A ver, llevo para hacer la liga Pokémon. Lo del Team Star y lo de lo otro, como tres días, ¿sabes? Ya. Y yo pensaba que no iba a jugar, pero por lo tanto, que se ha venido mi novia, se ha quedado dormida y tal y... Y... A ver, tío, tú también darle una dormidina con la cena para poder jugar tampoco es lo suyo, ¿eh? Claro, claro. Jejejeje. Pero bueno. Todo se va por el Pokémon. Un buen vicio. ¿Sabéis que si empezáis a dar vueltas, empezáis a girar vosotros dos mismos? Sí. Robot, por favor, ven. Ok, ven. ¿A qué te refieres con lo de dar vueltas? Y también si... Con el joystick izquierdo empiezas a girar... Sí, que se marea. ¿Te refieres a eso? No, pero si lo mantienes... Girando... Hasta que pares de girar, el tiro sigue girando. Pero no se marea más. Ah. Una gilipollez, como una casa. ¿Cómo llegarías hasta ahí? Eh... Porque estaba aquí el... No sé qué coño estaba haciendo, tío. Con así, esperando al subnormal este del... Del escarabajo, que tarda mazo en moverse. Y digo... Hasta que llegue, pues... Empecé a dar vueltas sobre él mismo y digo... What the fuck, qué mierda es esa? Jejeje. Venga, vámonos por el segundo. Vamos, coño. Os he visto más rápidos, eh? Poquito, poco. Pues vosotros si queréis... Hacerlo... Eh... Bueno. Me parece normal, eh? No hace falta que me esperéis. Yo si eso por la noche... Esta noche aparte juega a España, me lo veré de 8 a 10, que será. Sí, justo. Entonces... Nada. Hacer lo que queráis. Ya, mientras tanto, pues iré... Evolverando Pokémon y tal, para hacer la Pokédex. Si es tras y tal, luego nos metemos contigo, sabes? Claro. Vale. Yo es que necesito... Necesito entrar para... Porque hasta que no completo la Pokédex, no... No esto, ¿cómo se llama? No te quedas tranquilo. No, no, no. Que no puedo desactivar el modo juez, ¿sabes? Y poder sacarlo de... Verlo de los IVs y todo bien, ¿sabes? No, mentira. Eso es pasársela a Pokédex. Eh... Pasársela a Liga Pokémon. No, a mí no me deja, eh. ¿En serio? Pues en todos los juegos no necesitas la Pokédex 100%. Es solo pasarte en la Liga Pokémon. Pues no me deja. Ahora lo vuelvo otra vez. No me deja. ¡Te puedes ver más... Pero... No dejes a Ceará, losoutez, losuzos... Me extrañé todos los helm pole. Que, eso, recomiendo. No dejes a terrar. Bueno, pues no me arrojar los rakettos. Aquí voy. Pues nada, mientras no vienen, me dejo aquí el curso abierto, y si veis que me desconecto así de golpe, ya sabéis por qué es, ¿vale? Vale. La metí cazado. A ver. Y lo de las puertas, ¿será postgame del todo? Después de hacer lo de las tres historias. ¿Te acuerdas de las estacas? Sí. Pues creo que eso es con eso. No lo he mirado todavía, pero... Guau, pues yo no me he vuelto a encontrar ninguna, tío. Joder, yo más. Yo me encontré... Tres o cuatro, ¿eh? Ay, creo que por la gestión de Canecro dijeron que era... Siete de cada color. ¿Siete de cada color? Buah, estoy alucinando. Sí, sí, por qué. Estacas Pokémon Escarlata. Bueno, el mío es el Púrpura, pero supongo que te hará igual. Todas las estacas legendarias. A ver. Treinta y dos estacas en total. Pues ocho. Ocho por cuatro, treinta y dos. Sí. Hostia, la evolución del escalabajo pelotero, tú, qué guapa. Está muy guapa, ¿eh? Yo me enfrenté contra ella. Pero... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Bichos psíquicos? Hostia, vaya basura. Pues está guapa, ¿eh? Vale, pues ahora el puto palmo de mierda. Venga. Andad, toso. Pues me voy a hacer... ¿Queréis que os pase lo de las estacas? Yo me las voy a hacer. Yo es que eso no sé todavía lo que es. Mira, os lo dejo aquí, en el chat, y voy a ir a por ellas. Perfecto. Eso tienes que conseguir cada ocho, y luego te sale como el punto marcado para ir. Yo es que he cogido mazo, tío. Plan, de varios colores. Pero no sé cuáles he cogido y cuáles no, así que... Pues hay que ir a todas. Hay que ir a todas. Sí, sí. A ver, yo me encontré también con un par que no pude coger, por culpa de... De que no tenía la montura. Claro, claro, es que hay un huevo de esas, tú. Y hay algunas que están encima de una montaña por la putísima cara. Pero es que me he encontrado todas de coña, ¿sabes? Como es, también es un normal, tío. El segundo fuera. Es un fighter, ¿eh? Sí, sí. Que el mono este no vea como revienta, tú. El Anikileipus. Anikileipus. No lo tengo, tío. ¿Hay que hacer algo especial para evolucionarlo o es ahora nivel...? Sí, en el 35 aprende Puño Furia, que es un ataque tipo fantasma, y lo tienes que usar 20 veces. Cuando lo he usado 20 veces evolucionarlo. Se convierte en lucha fantasma. Vale. Habrá que evolucionar al Whopper que te dan. Pues venga, yo me propongo hacer lo de las estacas. Y si se puede ver juntos, si podéis entrar o tal, al tenerlo yo. Pues ya está. Pues separado. Yo que estoy aquí ahora mismo metido. No, no, no digo hoy, porque hoy no me hago todas ni de broma. No, 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 no. Solo hacemos esta semana. Porque para hacer la Pokédex hace falta esa mierda, solo es. Sigue existiendo el más PPS de toda la vida. Sí. Tengo un montón. Vale, yo me puse a curar con... con pociones. Tenía 80, tío. En la liga. Yo es que lo de ahora de curar rápido. No lo he usado ni una vez. Para gastar yo lo que quiero gastar. Ya. Yo es que ahora mismo tú... Bueno, es que no sé cuánto dinero tengo. No sé. Vale, si haces todas las moradas, yo ya sé dónde está la puerta morada. Tengo 358.000 de las monedas normales y 400.000 de las otras. Muy bien. GG. Bien, López. Bien, me alegro. Hostia, el Whopper me viene con un caramelo raro. El azul ese que te dan. ¿Sí? Sí. Oye, yo lo que voy a ver... es lo de... las monedas también del... Grimmy Hall este. A ver dónde están. Tengo que hacerlo ahora. Me quedan ahí menos. Pero quería quitarme ya el paumo, ya el tonto este de... de andar. Y explorar, que es lo que me gusta a mí, hasta el botón. Ir por el agua a renta, ¿eh? Para explorar. Tengo 454 monedas de... 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 correctamente. Eso te vas a todos los spots de los cofres. Sí, tal cual. A mí me queda un cofre. 6 y 20 tiene que dar un horito y media ahora puesto por rentarlo de escalar city yo me he subido a todas las montañas me he recorrido el mapa diciendo hostia y esta zona y me he subido a el alto de una montaña y de repente hay como un claro de piedra y va a salir ahí un lucario la evolución del noivat este si, ese no hace falta evolucionar ya Carlos el que López cuantos te quedan ya 25 tu crees que me saldrá Mew López no Mew dices el López que decía Mew solo te sale si eres un verdadero entrenador Pokémon el noivat ese no te hace falta a ver hay una zona que te sale a 50 y pico entonces yo le subí un nivel y porque le estuve buscando ponía que aparecía no me salía no me salía no me salía hasta que le evolucioné a mano y me ha salido golpe a las partes lo típico ya bueno pues el Paumo si queréis también no hace falta que deis los mil pasos porque lo tengo yo lo puedo pasar yo lo tengo también y el del escarabajo también lo puedo pasar ¿cuál es el escarabajo tipo? el escarabajo pelotero ah vale es que eso no tengo pero hay que hacer algo especial con el escarabajo pelotero andar mil pasos también pues ese me lo vas a pasar solo registrar y te lo devuelvo perfecto yo tengo también manzanas que son dos jodidas de sacar que no sé si las tenéis el Lappling yo sí tengo una no sé necesito 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 dos bueno he sacado dos para cada uno vale ah no manzana del dragon manzana dices tú claro luego compráis la manzana dulce y la manzana ácida que solo compréis en una tienda ahí en ciudad meseta y evoluciona distante también tengo la evolución del charca de este Emilio para ti bueno se la paso a Bela me la devuelvo y luego te la paso a ti vale sí porque ese se necesita el objeto la armadura esa sí ah el objeto vosotros lo conseguís en pueblo beta sí sí entonces pero claro sacáis al vuestro no al este claro hay una zona del mapa en plan que es que no que no te obligan a ir sabes no hay varias zonas del mapa que no te obligan a ir no pero hay uno abajo que es de nivel bajito del área 5 sur que ahí hay unas ruinas también te sale el Dragonair ¿no? dices no 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 es a la derecha de por donde se empieza a la derecha del pueblo que hay que te pone área 1 sur y luego área 5 sur que ahí hay como una zona morada con agua que son como unas marismas no son unas marismas de hecho y ahí al lado hay unas ruinas que te sale el Drowsy ¿no? el de antes del himno ah sí esas las dije yo los primeros días que es donde conseguí donde vi la puerta morada básicamente justo sí sí está ahí no hay una entrada ah ya no me había enfrontado igual no hay una entrada el Scyther tú como cojones se consigue lo del Scyther el revestimiento metálico y pasándolo y transfiriendo eso cabre como se consigue la te lo tendrás que encontrar supongo busca en algún lado voy a mirar ahora mismo para tenerlo también garra afilada la garra afilada para qué coño es garra afilada no es la garra rápida la que te hace atacar primero la afilada no me acuerdo te subirá algo de algún ataque o algo hostia el revestimiento metálico se puede hacer por puja en el puerto marinada voy a ir para allá o me saco en la risa yo lo que me he quedado flipando en este juego es la cantidad de de objetos que puedes encontrarte ya era el juego pues nada otro lo que me he quedado me he quedado el último miembro del alto catálogo roto ¿qué coño es esto de catálogo roto? catálogo roto ah por si quieres comprarte por si quieres comprarte el lavador el ventilador y todo esto supongo que será eso me he quedado me he quedado en la puja 6.000 6.000 llévate un poco no el cipher dices no no estoy aquí en la puja para ver pero pero la puja para qué para lo del cipher para comprar los objetos ese si el revestimiento si no voy a voy a comprarme todo lo de la puja lo que mola es que todas las estacas están con Grimmy Howl al lado si oye he ido a 4 y las 4 tenían al lado uno de estos así que renta a por el último y ya después me quedan las dos chicas me quedan las dos las dos oye os los a les me ven a ¡Suscríbete! 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 ¡Qué puta madre! 19 Ultra Balls a mitad de precio ¿Eso? Ah, porque estás con... ¡Una puta! Pero aquí no está... Que no lo venden, Drongo Y dale o dale, el de cojones está ahí Voy a foldar Donde la influencer Uh, a ver si hay ropa de influencer ahí, de traperillo, ¿no? A ver, me dan notas ahí... Full malote ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Para el de este dragón sí que me viene bien que se teracristaliza hielo en verdad Que tengo el dragón hielo ese de la generación esta pero se teracristaliza hielo en vez de dragón Y lo acabo de hacer ahora y cabrón Ahora no me pegan ellos y yo y yo sé Gafas Pena aquí por la cara Se de la tengo o que? este ya lo tengo y un NPC me dice pues no lo sé, buena pregunta ¿qué es esto? tía, hay un sitio aquí a la carta, tú con bote de Fills valet de lavaman ratatouille durampé tía, un sitio fanchute o no es de aquí, tía tía, qué personaje somos por aquí puta mierda, loco y que no quiero hablar con este él no te expone el rotor gracias no encuentro el sitio ese ¿qué estás buscando? lo de lo de la mierda esta, tío del revestimiento metálico la tienda que me lo vendo son tiendas de comida, tío que va, tío solamente me dejan cambiarme los zapatos los guantes a ver el uniforme igual no te lo dejan quitar pero si gilipollas ahí está fuera muy bien un griego un no sé qué me cago en mi puta a ver ¿dónde coño es esto? ojo aquí este es el sitio alguna medicina a ver tú, aquí puedo comprar mentas y demás, 20.000 cada menta joder hay una menta tú que te cambia el ataque por el ataque especial seas clave, tío bueno, depende de lo que quieras sí, sí, claro pero, y bueno, hay otra que es igual tal, que es igual pero en revés que te cambien el ataque especial por el ataque objetos de combate a ver gafas de sol cuchara torcida no es la buena máquina no es la buena máquina es que pasa ahí poleto dije chau, aquí no me lo den no, pero hay de todo aquí acabo de saber cómo está brillando bar pouch no, creo que lo cambiaste ok, aquí no me lo den me lo den no, venden tronco si no eran esta tienda no eran ninguna el litio venden café un bocadito un churro Bueno, pero ya estaría. ¡Aquí ya! Yo he usado la prueba final del examen, me quedan las dos pibas. Tío, ¿dónde está esta mierda? ¿Puedes subir ahí arriba? Tiene mogollón de fallos este juego, eh. Ahí la apoya. Sí, sí. La verdad es que se han lucido. A ver si sacan un parche o algo y arreglan la mayoría, porque es que, joder. La historia principal a mí me decepcena un poquito, ¿sabes? Me parece, bah. El tema bullying... No me... no me llama mucho. Ciudad de libertad. Ya, la verdad es que soy un poco mudo. La verdad es que preferir la historia de lo del Damián, de lo del perro. Me parece... No. ¿Sabes? Como que te emociona un poco más. Pero sin más. Que al final no quiere ni... ni pegarte con él. Pues aquí está, loco. Y aquí no está, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. A coño, está aquí, soy gilipollas, tío. No, 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 no. No, 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 no. apetece un pokémon sabes a lo mejor de los teracristalizados que lo matas o cualquier cosa dejártelo anotado tío como se podía en el arceus en el arceus podías poner marquitas puñetar a esta carne de los cojones el amuleto iris de avistir donde es eso es para lo de los estos ¿no? si lo de los Aini no es que tampoco tienes que completar la pokedex pero no o en juegos anteriores no había que tener la pokedex 100% para tener la amuleto iris en este por lo que escuché en este de canecro creo que sí quizá porque son pocos pokémon porque es que joder no me cuadra joder los in mi hole se ven a leguas joder diga si la agarras lo único que no hace popping ya eh en plan serena de kilómetros luego hay un rotón aquí a un metro tú y va lagueado aquí pasa no encuentro esta puñetera estaca no encuentro esta puñetera estaca no 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 Bueno, chicos, creo que me voy Venga, Mildo, por eso hablamos Chao Chao